Y hay luto en el vallenato, murió el acordeonero Rafael Ricardo. El músico y cantante nacido en San Juan de Nepomuceno Bolívar falleció a sus 73 años en una clínica de Cartagena, donde permanecía hospitalizado desde el pasado 18 de junio, tras sufrir un accidente cerebrovascular. Rafael Ricardo formó, al lado de Otto Serge, uno de los dúos de música vallenata más exitosos, con canciones como Señora, Esposa Mía, El Mochuelo, Lejanía, entre muchas más. También hizo parte de producciones de Caracol Televisión, como Oye Bonita y Rafael Orozco, El Ídolo.